Honorables miembros de la Asamblea Nacional, invitados especiales. No es poca cosa para mí entrar en el número de aquellos que ostentan títulos tan honoríficos como el que hoy se me ha otorgado a mí en esta Asamblea Nacional. Agradezco al doctor Gustavo Borras, a los miembros de la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, a los diputados y diputadas de esta Asamblea. Y quiero decirles que me siento profundamente orgulloso, porque no es poca cosa entrar a formar parte de aquellos que entregaron su vida por Nicaragua, por el país cuyas fiestas patrias estamos celebrando en estos días. Me siento orgulloso. Y también porque esta concesión, esta condecoración coincide con... con la readmisión de mi orden franciscana, después de haber estado dimitido de ella desde el año 1946. No es mi intención contarles a ustedes las peripecias que yo pasé cuando en pública reunión del presbiterio de Managua, se me acusó de ser un infiltrado de la seguridad sandinista del comandante Tomás Borges Martínez. Si es cierto... que yo fui dimitido... es también cierto... que fui dimitido... por cuentos... y dicherías que nunca faltan en los conventos religiosos. A Dios, gracias. Se acabó esa pesadilla. Yo... ahora puedo decir... soy fraile menor... y me siento orgulloso porque desde pequeño cultivé esa vocación, a la vida religiosa y al sacerdocio. no es poca cosa... ser condecorado con la orden José Dolores Estrada. como no es poca cosa contarles a ustedes que así como me fue dada esta orden, se me dieron otras tantas muy valiosas también, como la de Rubén Darío y la de Augusto César Sandino. ambas son para mí un gran orgullo nacional. Ahora... me preparo... para... los últimos años de mi vida. el 6 de octubre... estaré cumpliendo... ochenta y siete años. Y estoy muy contento... mis estudios... los hice... en el Convento Franciscano Porciúncula de Asís... y en el Instituto de la Flagelación de Tierra Santa en Jerusalén. mis estudios fueron... estudios bíblicos... que me dieron... mucho prestigio, debo decirlo... y también... mucho orgullo. ahora... que estoy... pisando los umbrales... de este... de este... templo... con la presencia... de tantos amigos... embajadores... y de personas... renombradas... hace ya mucho tiempo... cuando yo... hace... muchísimos años... fui... golpeado... por la enfermedad del cáncer... y se debió... a la pericia... de los doctores... que integraban entonces... el Hospital Militar... y en especial... uno que está... aquí conmigo... acompañándome... el doctor Esquivel... a quien debo... la vida... y para quien... pido un aplauso... y ahora... seguiremos... adelante... yo... tengo muchas... enfermedades... pero... no me amedrentan... la fe... que yo sustento... ha sido... suficientemente... grande... amplia... como para poder... entregarme... a ese... poverelo... de Asís... cuyo nombre... fue tomado... orgullosamente... por el Papa Francisco... y quiero recordar aquí... aquella bella poesía de Rubén... el varón... que tiene corazón... de Liz... alma... de querube... lengua... celestial... el mínimo... y dulce... Francisco... de Asís... está... con un rudo... y torvo... animal... representados... por el poeta... dos figuras... aritmáticas... la dulzura... de San Francisco... y la ferocidad... del lobo... que luego... se convierte... por las palabras... por las palabras... de Francisco... y que volvió a retomar... el camino... de ser... otra vez... feroz... feroz... porque... los frailes... en el convento... no le ayudaron... a ser... feliz... contento... sino que... en todos ellos... vio él... que había revivido... la fiera... quiero... darle las gracias... a todos ustedes... que han venido... a acompañarme... a acompañarme... yo me siento... muy contento... siento... que se juntan en mí... la integración... a la orden... y las condecoraciones... que acabo... de recibir... que el Señor... me los bendiga... a todos ustedes... que ustedes y yo... podamos seguir haciendo... una patria grande... en la cual... esté desterrado... el odio... y en la cual... se reconozcan... los méritos... las glorias... de aquellos... que sacrificaron... su vida... para que tuviéramos... una patria grande... y mejor... muchas gracias... a todos... gracias...